Comodo, con ticker symbol KMD, es una plataforma de criptomonedas y cadena de bloques bastante revolucionaria. Hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Comodo. Comodo es una plataforma de criptomonedas y cadena de bloques de extremo a extremo descentralizada y de código abierto diseñada para que los desarrolladores de cualquier industria completen transacciones mientras mantienen el anonimato. La plataforma Comodo se bifurcó de Zcash en 2014 por un grupo anónimo liderado por alguien bajo el seudónimo JL777, es decir que este proyecto es un hard fork de Zcash. Comodo fue la primera criptomoneda en utilizar un mecanismo de consenso de prueba de trabajo retrasado. Esto ha permitido que se creen diversos productos y servicios en Comodo, como lo sería un compositor de Smart Chain, servicios de seguridad, un intercambio descentralizado que emite intercambios atómicos y billeteras de marca blanca. Uno de los más grandes avances que ha tenido Comodo fue en 2019, cuando lanzó una herramienta de cadena de bloques para lanzar e implementar cadenas inteligentes personalizadas llamada Antara Smart Chain, la que funciona como Amazon Web Services. Como tal, vemos que es un proveedor de tecnología de código abierto que ofrece soluciones de cadenas de bloques de todo en uno para desarrolladores y empresas. Este crea tecnologías que permiten a cualquier persona lanzar intercambios descentralizados de marca, aplicaciones financieras de protocolo cruzado y cadenas de bloques independientes, ya que la aplicación del usuario final Insignia es el proyecto de Atomic Dex, el cual es una billetera, puente y dex de varias monedas sin custodias integrados en una sola aplicación. Atomic Dex es compatible con el 99% de las criptomonedas existentes y ofrece el soporte comercial más amplio entre cadenas y protocolos de cualquier intercambio descentralizado. Atomic Dex es el proyecto Insignia de Comodo, ya que es la aplicación de tercera generación de la tecnología de intercambio atómico de Comodo. En 2016, Comodo implementó por primera vez la idea de la tecnología de intercambio atómico de Tiernolan. Desde entonces, ha seguido siendo pionera en la tecnología de intercambio autónomico y ofrece el primer Dex de intercambio atómico listo para producción en la industria. Este se constituye utilizando un protocolo de intercambio atómico peer-to-peer con libros de pedidos descentralizados, ya que los desarrolladores utilizan la API de Atomic Dex de COVID abierto para crear Dex de protocolo cruzado, billeteras sin custodias de varias monedas, portales de ofertas iniciales y otras aplicaciones descentralizadas. Pero si hablamos del token como tal, KMD es la moneda comunitaria para el ecosistema de Comodo y se utiliza para transacciones escalables, rápidas, económicas y seguras. En la mayoría de los casos, 0.401KMD es suficiente para que una transacción se conforme en unos pocos segundos, lo que da a ver que los costos de transacción en esta cadena son extremadamente bajos. En esta, los usuarios que tengan más de 10KMD en una billetera sin custodia emitida pueden obtener una PR del 5.1% a través de la recompensa del usuario activo de Comodo. Otra ventaja es que hay un 10% de descuento en la tarifa comercial para las órdenes de compra en Atomic Dex. Vemos que Comodo es el creador de la prueba de trabajo retrasada, la red de seguridad del ataque del 51% líder en la industria, impulsado por notariaciones cruzadas de Litecoin y respaldado por una red de nodos notariales. La prueba de trabajo retrasada actualmente asegura más de 30 cadenas de bloques de producción y también Comodo proporciona una propia red nativa de cadenas de bloques multicadena que permita a cualquiera lanzar una cadena de bloques independiente llamada Comodo Smart Chain, que se ejecuta por separado de la cadena KMD. Como tal, vemos que es un proyecto que se involucra bastante en el desarrollo de soluciones escalables centrada en la blockchain. No solo podemos pensar en este como el Dex, ya que también ofrece soluciones de escalado de capa 2 de Ethereum, ofrece mejoras para las empresas y muchas soluciones más. Un proyecto tan ambicioso tendría que tener unos desarrolladores fuertes, así que pasemos a ver quiénes son los fundadores de este. Aunque todo hasta el momento suene bastante bien, la verdad es que en el sector de los desarrolladores es donde caemos en un pequeño bache, ya que la persona principal, el principal desarrollador de este proyecto, James JL777, es una persona anónima, no se sabe quién es, solamente se sabe que él creó el proyecto y de ahí ha ido contratando personas que sí se pueden conocer quiénes son. Lo interesante de este desarrollador principal es que él había estado desarrollando un proyecto llamado SuperNet, la cual era una de las primeras cadenas de bloques empresas del mundo. Así que algo de experiencia y conocimientos en codificación sí que tiene. Otra cosa a considerar es que ha llevado el proyecto hasta donde se encuentra actualmente, y por ende su anonimato no influye tanto en el desarrollo del proyecto. Ahora pasemos a ver el ecosistema de Comodo. Conocer qué proyectos o qué ecosistema tiene por detrás nos permitirá conocer en qué tipo de proyecto estamos invirtiendo. Para esto miremos que Trabala está desarrollando detrás de esta, Amazon Web Services, Google Cloud, también vemos a Binance Chain, a Shiba Dex, Bittrex, Bithome, Huobi y así muchas empresas grandes. Lo que da ver que Comodo realmente ha venido a solucionar varios problemas que estas plataformas presentan. Y es que como lo dijimos, el Dex, el programa, la interfaz que Comodo ha ofrecido para los intercambios descentralizados es bastante útil y muchas de estas plataformas lo utilizan para los suyos. Sin nada más que decir, pasemos a ver los números de este proyecto. Miremos que su market cap ronda los 62 millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a los 127 millones de dólares. Su suministro máximo es de 200 millones de monedas y actualmente circula el 66% que son 132 millones. Si se pregunta dónde se puede comprar, se puede comprar en Binance, KuCoin, Huobi Global, HitBTC y Pionex. Si pasamos al explorador de esta cadena de bloques, vemos que hay más de 28.000 holders, lo que es una buena cantidad considerando el tipo de proyecto. Ahora pasemos a conocer unas predicciones de precio por parte de Digital Coin Price solo para darnos una idea. Para finales de 2022 predicen el precio en 46 centavos, 2023 52, 2024 55, 2025 68, 2026 61, 2027 81, 2028 1 16, 2029 1 45, 2030 1 59 y 2031 1 83. Predicciones que en la verdad se quedan bastante cortas a su máximo histórico, que fue puesto el 21 de diciembre de 2017 en los 11.54. Ahora pasemos a conocer mi opinión personal del proyecto. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Como me parece una aplicación bastante interesante con muchas interacciones, aparte que no para de desarrollar. Siempre ofrece nuevas soluciones a los usuarios y a las plataformas. Aunque seamos realistas, la verdad no muchas personas utilizan esta plataforma. Tiene ciertos números, pero la cantidad de años que tiene en el mercado no son equiparables al valor que tiene el proyecto actualmente, y esto puede ser por diversas razones. Así que considerando todo esto le doy un 7 de 10. Espero que les haya gustado este video y como siempre nos vemos, adiós.